Nos encontramos en el Cerro del Corcovao, en el Parque Nacional Tijuacá, donde está el Cristo Redentor. De aquí les recordamos que TEMAC sin duda es el canal oficial de esta Copa del Mundo Brasil 2014. Ya arrancó la alegría y la fiesta mundialista que paraliza todo el planeta. Y el equipo más exormentado en mundiales ya se encuentra en territorio carioca para que estés enterado de todo lo relacionado a esta Copa Mundial con la mejor tecnología. Los reportajes que te interesan, minuto final, en la net y pronóstico, que son los programas y segmentos del mundial. Ya arrancó el evento que paraliza al mundo. Vive toda la pasión desde un solo canal. El sitio oficial del mundial, tvmax-9.com y las cuentas autorizadas de Facebook, Twitter e Instagram. TV Max, pura paz.